...corner por el conjunto cervecero, se viene, se viene, viene Quilmes por la derecha, ya es una trombo el cervecero, va Quilmes por la apertura ...cercero, Lupi de vuelta ...ahí le va a dar, Gómez, el santofecino, Gómez, Rodrigo, Gómez, la pelota al área, se mueven todos en el punto del penal ...lo va a buscar el chifo, el varón que pasa, ¡ahí está, viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! Claudio Bieler, el internacional, estaba donde tiene que estar los grandes goleadores de la historia cervecera ...vino de centro del costado derecho, nadie la pudo sacar, y en la línea del gol, hay muy perfeí cerquita para empujarlo de cabeza ...aludio, lo más tranquilo, disfrútenlo, santafesino, Claudio Bieler, vuelve por la ruta del gol, a las 23 del primer capítulo, Quilmes 1 con 1-0 ...y la ley del ex se hizo esperar una jugada más, nada más, porque fue en el mismo córner donde la peina del primer palo ...para mí la toca un jugador de Colón, y por el segundo entra solito para agacharse y simplemente desviar la pelota, desviar la trayectoria hacia el arco en 9 ...un goleador que hace rato no tenía Quilmes porque lo está haciendo muy seguido y en muy buena cantidad en esta temporada Bieler, Chanota, cumple con la ley del ex, y un partido que venía muy trabado, lo abre para el equipo cervecero